Bueno pues aquí con todos los chicos estamos preparados para aprender el camino a casa porque ya estamos a punto de irnos porque esa cosa el sol ya esta poniendo serio Estas cosas me han dado una fuerza y mira Tienes fuerza esta bicho he dicho, si tiene bastante fuerza A ver yo también, yo tengo fuerza Este bicho ¡Uy! ¡Tienes cuidado! por aquí nos encontramos otra especie de animales más con los chicos verdad otra experiencia más, y como hizo usted para encontrar a esos Juan? donde le pegó le salió el chicote por ahí va el animal por ahí zumba aquí va la cueva y pues ahí Juan Graviel vamos a ver si tiene miel cuidado que esos animales en la picada es inmortal casi y pican po por eso yo le pegué una patada a uno para allá Juan allí delante tienen que tener los ductos tienen miel ahí? no fíjate no tienes René, haciéndolo estaba ah pues déjala que la haga, venimos para la próxima ahí está, no tiene dele 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 no tiene no hasta allí llega la... deje Juan, deje, si no tiene hombre no no, entonces no hombre, hay que dejarlo para que sigan ellos trabajando bueno pues si ya retornamos nuestro camino hacia casa pues si con todos los chicos del go play invitándole a todos los que están conectados con nosotros que no se despeguen porque traemos más aparte de esto pero a la vez llenito del estómago porque hemos pegado una comida buenísima de algo pues riquísimo y muy típico de Salvador si verdad claro y bueno pues por ahí estamos y seguimos con los chicos y con este bien motivados y pues René René por qué por qué reto ah ahí va manzanilla si bro si ahí va manzanilla adelante basta bueno Felipe vamos a perder ahí eh vamos a abandonar lo que es toda la quebrada de la coñetera pero vamos a vamos a regresar a casa pero no vamos a regresar quizás por el mismo papel esto mire es buenísimo así es es morro cuando este volado está bastante de qué bro de morro no, este es manzana montesina ajá esta sirve el bejuco hay gente que la toma para no me acuerdo más o menos pero no sé si es para cálculo o qué la toman la semilla que tiene esto pues la machucan la dejan en función y la están tomando no sé si es de esta o de otra ah es bueno eso ajá es medicina ah y también para los que todos los amigos suscriptores este don Ramón parece que quería conocer la la mata de uva ah de uva montesina y es esta mire don Ramón ah pues bien esta es de mi suegro va a ir por la ceibona ajá de esta pero no tiene ahorita yo la conocía pero no sabía que esa era ajá es la uva montesina es la uva montesina uva montesina ah pues si yo conocía la mata verdad esta es la cajeta pero no ah si bro aproximadamente una cajeta así pero un chiquitita y se come no puede comerse más de 5 porque son tienen una carra un boladito como una motilla con la garganta pues le va a arder siempre por allá vemos al amigo René que viene ahí allá a su mando viene saliendo ya de este lugar algo si de donde nos hemos llevado muchas muchas experiencias mucho para contar y bueno estamos contentos de eso porque hemos venido a conocer algo que bueno realmente yo no conocía y pues ya retornamos nuestro camino hacia nuestros hogares y los invito a que nos acompañen para ver que encontramos nuevamente aquí por este camino es que como decíamos en los videos anteriores esta es la propia esencia de la coyotera esta es la propia mata así la vamos a poner la propia mata creo que ahorita han de andar por ahí algo espantado pero aquí se pasan de todo aquí se ve bien como pueden observar estos han trillado igual pueden pasar vaca o no pues vaca aquí no pasan que quiera quebrada pero mira donde se pasa como van a pasar aquí no pasan aquí no pasan aquí no pasan aquí hay materia prima miren nomás la vista que tenemos aquí si tenemos un panorama bastante lindo aquí aquí todos los amigos viendo aquí lo lindo que tiene nuestro país El Salvador claro que si estas buenas vistas estas montañas los cerros aquí la naturaleza la maleza de las hojas de algunas plantas para que hay antena ya yo la mencioné en un video anterior que es Puerto Rico ah es Puerto Rico Puerto Rico ah pues si por ahí es Puerto Rico ya y pues como llama el palo este este es el propio Juan y Lama este no ve no ve no ve palo de sope ah palo de sope se llama ah pues y este palo de sope este palo este palo sirve para los hongos ah para los hongos si es pero la hoja la táscara ya van a ver que el palo va a estar todo pataqueado está saqueado está pelado fíjate este será amargo pues la verdad es muy tan amargo pero si la gente mire como lo tiene es el palo de sope palo de sope palo de sope ajá bueno pues conocimos también al palo de sope para la gente que padece de hongos porque hay bastante gente que no es en oscura vaya con tres cascaritas de estos y una de conacaste la herve y después va a introducir el pie le va a echar un recipiente de agua de un huacar ajá y va a meter el pie cuando ya la agua no esté tan caliente que pueda aguantar ellas ajá ya me acorte este palo andábamos una vez chapeando ajá y estaba un palo de estos de sope ajá en la orilla de la calle y lo teniamos que volar va lo teniamos que volar viene un maestro y dijo no digo a ellos no lo huelen digo con ese me lavo los pies yo digo y le dijo a un bicho no hombre ahí no ya tienes agua en la caja para que te lo laves después le digo lo corto ajá no 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 pero el bicho no sabía que era medicinal esta es medicina pero con tres veces que se haga eso en los pies escura segura una sola es como la pastilla estomisina cuando se toma una y tiene de reas con un solo un solo que parece a la hoja de de anono también no pues muy bonito que todo lo que andamos descubriendo con estos chicos pues ha sido un camino muy y ya buscando la salida bueno contarles que hasta perdimos la toalla que nos cargabamos si la perdimos si la perdimos porque de la angustia de la angustia que el miedo que entro en mi hay bastante hay bastante y hay gente que este palo lo cuida muchísimo si la gente lo busca muchísimo la cáscara porque si es buenísimo hay bastante miren como hay aquí ajá ese palo creo que es la propia mata es que tira semillas si bueno pues aquí René ya va guiándonos con el camino porque es un camino diferente para nuestro hogar ahi si hay otra mata de uva miren esta vez es gran matón ahi se ha hecho pero no tiene todavía se llama a unas personas allá a lo lejos se ve ahi va a salir chango eh ahí en medio la cacta la cámara para bajar y pues por ese camino vamos a pasar nosotros René no mas adelante si nosotros vamos a ir para adelante la un mas adelante bueno pues seguimos por allá viene don Ramón ya no pues no no aún la traí ahí ah cuidado con esta cáscara cuando entré a la cueva de los coyotes fue que peligroso si es bastante ponzoñosa pues continuamos aquí por alguna celebra arriba todavía si estamos a punto de llegar al forno por ahí viene don Ramón por ahí viene don Ramón por ahí abajo lo iba a esperar ustedes perdieron ante vueltas si quieres va lo espera abajo don Ramón ya va mejor me voy como se siente de haber pasado esta experiencia don Ramón muy contento porque la verdad pues son recuerdos que quedan se quedan un poquito asustados como dice usted recuerdos del ayer recuerdos de ayer de hoy y de siempre eso hay que vivir con esos con esos ánimos siempre arriba porque esto es lo que tenemos nosotros en nuestro canal go play así es y porque esto es lo que le ofrecemos a todos los amigos que nos ven una vista muy muy pero muy linda que hasta allá tenemos hasta olas del mar se presentan allá no se si se puede ver allá no es que claro allá están los caserillos tenemos una vista muy muy linda muy linda y pues allá allá también a lo lejos allá se ven las olas del mar es un lugar muy bonito y pues ya saliendo de la coyotera y pues ya retornamos nuestros caminos y nuestros hogares y diciéndoles a todos los amigos que nos ven como siempre que estén pendientes de nuestros videos porque lo que traemos lo traemos para ustedes para que vean vean ahí pues por aquí tenemos a René que él nos va a guiar hacia hacia nuestros hogares el camino o sea el camino más fácil va que nos llevará hacia nuestros hogares y diciéndole que no se despegue de nosotros y que bueno también ya hemos cansado pero con esos ánimos siempre tenemos una brisa muy fresca muy muy fresca que la deseamos en nuestros hogares también si porque si como ves está haciendo una calor va se acuerdan que aquí hay en la cueva se acuerdan que aquí hay en la cueva les hice un mapa de lo que yo había visto va ajá allá está la cueva ajá allá adentramos ve allá aquí subimos ve aquí estamos hoy vamos a bajar allá para irnos por el mismo camino porque está serio y andar buscando otros lados ahhh bueno pues bueno después de este video vamos a hacer una cosa con REN después de este video pues por favor nos lo agrade porque vamos a hacer una cosa muy no chicos es una broma porque eso lo que nos está haciendo ahorita está fácil bueno pues agradeciendo a aquellos a todos aquellos amigos que nos ven y invitándoles que no se despeguen nuestros videos y que comenten lo que les pareció bien y nos vemos en el próximo al próximo te damos sugerencias también bien